En Las Tunas continúa la distribución de los productos de la canasta familiar normada del mes de marzo debido a trazos en la disponibilidad de estas mercancías en los inventarios de comercio. Directivos del sector actualizan la información. En el caso del producto chícharo, nos van quedando todavía nueve unidades minoristas por recibir este producto en el municipio de Majivacoa. Se encuentra en distribución la segunda vuelta de compota. Hoy nos van quedando 482 unidades pendientes de recibir este producto. El completamiento del arroz ya se está recibiendo en todas las bodegas. Nosotros completamos la presencia de tres libras en todas las bodegas. Como explicábamos, todos estos pendientes van a estar motivados de la entrada de recursos a la provincia, de la disponibilidad con que cuente el canal mayorista para situarlo en nuestras unidades y reiteramos una vez más a la población la confianza en que nuestras unidades van a estar prestas a brindar el servicio que nuestra población necesita. En el horario, el horario que determine la entrada de recursos. El día, el día que determine la entrada de recursos a nuestras unidades. En el actual contexto, la gestión gubernamental traza una estrategia para la transportación de las cargas lo más eficiente posible. ¿Cómo logramos nosotros armonizar todo este proceso en la provincia? Bueno, lo hacemos con un grupo de empresas y organismos que tienen su objeto social, pero que nos apoyan en este sentido. Que no es suficiente, pero resulta un efecto positivo en el hecho de ayudar y apoyar el flujo de mercancía para que le llegue lo más rápido posible a la población. Este tema del funcionamiento del octel se complejiza teniendo en cuenta la situación de los viales. Realmente los viales en la provincia están deprimentes hacia los municipios, muy complejos. Esto deteriora prácticamente todo el equipo. Fíjense que prácticamente un carro que va a Nuevita, un transporte que va a Nuevita, a transportar hacia acá a Ross, prácticamente son unas tres días. Va a cargar, viene, va hacia los territorios y posteriormente tiene que comenzar a apretar los tornillos. A apretar los tornillos porque prácticamente el camino es muy difícil, muy complejo y realmente lo hacemos en situaciones bastante complejas. Los más de 600 establecimientos que comercializan la canasta familiar normada en la provincia perfeccionan sus horarios en dependencia de la llegada de los productos para minimizar los efectos negativos en esta demora. Yeleni Fernández García, LTV Noticias.